¿Qué es el Miller? Mira eso, el Miller buscando los 4 segundos, Mavi, a gasolina. Y la N en el cajillo izquierdo, ese es el traster del Funky, si no me equivoco. Bueno, los dos trasters de Carlos Díaz, Mavi. Estas máquinas son más que armas gemelas, son hermanos, así que ya tú sabes que los muchachos están corando de la línea. Tienen de la misma caja, papá. Ambos hermanos, el aluno, el enemigo y el que se duerman se coge cogotas, ¿ok? Ahí los tenemos. La nena y el nena. Bueno, son chéos, brother, yo lo sé que son chévis, papi, son chévis. A mí me gustan los chévis, pero me la da el corazón por los pobres, ¿ok? Jun, saluda, Jun, directamente desde Pueblo Isabel, hay Jun ahí, en la casa. Jun, ¿qué pasó con el chévis tuyo? En intensivo. Bien, bien. No, 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 papá, espérate, no vengas con ese truco aquí a buscar, a buscar banda. No, vengas a buscar banda, papá, que ese lo tenemos para el millo. Están ahí los dos que han estado al mismo tiempo, con el millo racing. Espéralo. Bueno, porque es chévere, le dicen, porque está chévere, no olvídate que vamos a salir. Nos vemos allí, en la luz, en la luz, nos vemos en la luz. Oye, que es, papá, la batalla de los gigantes la recibo con tu gol. Y no te puedes perder, papá, esta guerra de gigantes la noche de hoy. Bueno, y Otomeca es la casa, papá. Ha oficiado la recibo en Otos Foras, así que ya tú sabes que si quieres estudiar, por ahí está la gente de la Otomeca, donde te haces un verdadero profesional, papito. Quiere que se van los dos hermanos. Verificando los carriles, papá. Va el nene contra la nena, ok, ambos son hermanos. Ambos son hermanos, miren eso que bien. Aquí el agresivo en Otos Foras, papá, gozamos en familia. Cúrate, que esos son los tuyos, chévere. Bueno, papi, hablando de familia, saludo a toda mi familia que está allá en Los Glitches, gozando de lo lindo, así que saludito para ganarse bien, Kenji, que mi chévere. Yo no apuesto a lo que sea, que se nació primero, ¿verdad? Ese es el mayor negro.